Hola chicos, hoy estamos en Roblox y continuando con los dibujos de Garden of Bambam Bueno, en Spray Pine, pero como ya saben, vinieron unos para pintar esto así Y bueno, este lo moví para acá Como ya saben Ay si, pará, que cosa este de amarillo Así, aunque no se ve ni nada Bueno Pongo este color de acá, lo ponía más o menos así Ah no, era así Y la acertaba de una Y ya se tiene una boca re grande Y así el meme de la roca Bueno Bueno, después de este voy a hacer a... El último pero muy solitario Y el que decía que quería estar solo Y que es más azul que yo a las 4 de la mañana Ay no, era así Lo hacen todo Está en caminar fácil Tiene una bocota re grande No sé por qué pero Igual Este Este tiene 3 ojos Y en su cartel decía que era una araña Y que quería estar solo En serio Si no Si no Si no vieron las partes de De viendo Digo De viendo una reacción De Capítulo 1 Y capítulo 2 Y capítulo 3 De Garden of Bambam Se los recomiendo Ir a verlo Pero ya Veo ya Ya sé Tenía una bocota re grande Espero que no sea como La culebra más grande que yo Y hace otra vez El meme de la roca Re bueno Ah sí Pero Tenía un gorrito Como Bambam Bueno pero igual A Bambam Se los hice en el suelo Soy Sony No le caben dos Como a Bambam Pero igual Se los dejo en el piso Bueno Tu 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 Ay que No Los de No los de Guardian of Bambam Contra Los de Rainbow Friends Casa Bambam Y acá voy a hacer a Blue Si no conocen Rainbow Friends Pronto Voy a hacer un video de jugando Rainbow Friends a las 3 de la mañana ah no mentira a cualquier hora y si lo ven a la noche a cualquier hora y les gusta a huevos espero que este canal tenga éxito y no sé por qué pero Blue es como el rey de la pandilla de de los de Rainbow Friends voy a hacer un punto negro para la boca y dos puntos más para los ojos y ahora más azul para Blue nunca hay más azul ahora chiquita la cara bueno ahora lo más importante de Blue la corona re cute salió el Blue y no me culpen parece una M de McDonald's acá va Green acá va Green chucha en 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 y en el juego es ciego pero los de los que los que los que no conocían Rainbow Friends pues ahora ya conocen una parte de Green y de Blue y después van a saber de Orange y después van a saber de Purple bueno paso a paso paso a paso no sé por qué pero esto parece esto no parece Green le está tocando la exila y lo extraño de Green es que nada más tiene tres dedos y el próximo video si quieren participar yo no tengo problema y nada más les digo una cosa el siguiente video no puede ser de dos jugadores pero algún día podremos hacer videos con suscriptores nada más aviso eso y no recuerdo si ya les dije pero ahora no es ciego bueno pero igual si toca algo ya valiste porque porque aunque estés en la caja Green no te ataca bueno te ataca si aunque estés en la en la caja Blue no te ve que es este de acá y y voy a hacer ahora el más rápido de la pandilla de la pandilla carnicera a Orange a a coraje el perro correo verde espero que no tenga copyright y eso y como ya dije antes lo único que me preocupa es que algún video digo que me le mande youtube bueno va a parecer un pollo pero bueno no importa si parece un pollo pero bueno returro amigo va a quedar un returro amigo así y no sé por qué pero el ojo lo tiene atrás tun 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 nos vemos chicos hasta la próxima y ya nos vemos hasta la próxima chao